Metáfora de un país junto con Federico Andajarzi. He conocido a Diego y he conocido a Maradona. Hay una canción cuyo autor original no es nadie, o son todos, es la hinchada en Nápoli. La traducción al español sería Mamá, mamá, he visto a Maradona y enamorado estoy. Eso es lo que, mirá, la estoy escuchando. Mamá, he visto a Maradona y enamorado estoy. La banda argentina Capanga hizo una versión en español que como introducción incluye la siguiente declaración de Diego. Escuchá, mirá. Me gusta ser Diego, Perusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy. Voy a tomarme el atrevimiento de parafrasear el título de esa canción de la hinchada en Nápoli para poner el título de este comentario. He conocido a Diego y he conocido también a Maradona. Diego, Diego, era enorme, desbordante, desbordaba todo, y él también en un desbordado. Yo lo definiría como burbujeante, imprevisible y desmesurado. Lo conocí bien, muy bien, como profesional, y a veces muy pocas en la intimidad. En los fragmentos de alguna de las entrevistas que le hice, van a encontrar siempre, siempre, esa honestidad brutal que fue su marca registrada. Yo, en este comentario, en este comentario, no voy a criticar sus conversiones y mutaciones políticas. No porque no tenga mi mirada sobre eso, pero no me parece ni el momento ni el lugar. Ya lo hice cuando correspondía, ya lo charlé con él, tuve la oportunidad, lo charlé largo en alguna oportunidad, y ya habrá tiempo en otro contexto de volver a analizarlas. Espero que Federico comprenda esto y que todos comprendan esto. Absolutamente, comparto, comparto completamente. Tuve el privilegio de entrevistarlo en lo que él definió como el mejor momento de su vida, cuando cumplió los 45 años. Yo lo veía tan flaquito, tan bien puesto, a sus 45 años, lo tuve ahí enfrente, que rogué que esa versión de Maradona se extendiera durante muchos, pero muchos años más. Yo te invito a compartir lo mejor de este reportaje. Y después vamos a seguir hablando. Porque ese año, el año en que digo cumplió 45, pasaron muchas cosas más. ¿Cómo te encuentran los 4 o 5? ¿Cómo te encuentran los 4 o 5 años? Pleno, pleno de muchas cosas, de felicidad, de trabajo, de todo, realmente, de cariño, de tranquilidad. Estoy en la casa de mis viejos, y cada vez que vuelvo de un viaje, o del programa, o de algún lado, siempre tengo, tengo, o mi viejo que me está esperando, o mi viejo, o mi hermana, no se van a dormir, hasta que no llega, hasta que no llega, pelusa. Así que estoy, estoy contenta. ¿Es el mejor momento de tu vida? ¿Podría decir? Sí, yo creo que sí, que es el mejor momento de mi vida, por el hecho de que, nunca gocé tanto a mis hijas. esto es lo que, lo que más me, me despierta, ansiedades, momentos, quizás, haya tenido, mejores momentos, de gloria personal, pero, o sea, la gloria personal, yo la entendía, a nivel trabajo, y, y la gloria personal, plena y linda, es esta. Poder disfrutar con, con mis hijas, poder, poder, este, levantarme a la mañana, y, y decir, ¿cómo está Janina? ¿Cómo está Dalma? O, que Janina me llame, para que la vaya a buscar al colegio, antes de hora, para, Dalma, para que, para que la lleve a, a comprar algo, eh, para que, lo ayude a Fernando, hay un montón de cosas que, que antes, no contaban conmigo, y, y, claro, que a mí, a mí, yo, para mí eso no era, no era importante. Ese año, que para él fue, el mejor momento de su vida, cuando cumplió 45, también condujo un programa de antología, en Canal 13, La Noche del 10. A ver, La Noche del 10 es un recontra programón, para los que trabajamos en esta industria, era un recontra, no solamente por cómo estaba producido, su arte, que lo ayudaron mucho, pero, además, él estaba tremendo, estaba mejor que cualquiera de nosotros, que conducíamos programas, bailaba, hacía de todo, eh, en uno de los mayores picos de atención y de audiencia, ese programa, ese ciclo, Diego se entrevistó a sí mismo, lo había hecho hace unos años, Jorge Lanata, pero Diego se entrevistó a sí mismo, mirá, si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos le preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema, yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol, gracias por haber jugado al fútbol, porque es el, el deporte que me, que me dio más alegría, más libertad, es como, como toca el cielo con las manos, gracias a la pelota, sí, pondré una lápida, gracias, gracias a la pelota, ¿qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida? ¡Hala mierda! Ayudame, Diego. ¿Qué me gustaría que diga Claudia? Aunque estés muerto, te sigo amando. A todos los que trabajamos en esta industria, nos sorprendió mucho, el programa, cómo estaba Diego, la facilidad para conducir, yo creo que, si mal no recuerdo, entrevistó a, a Tyson, por ejemplo, me parece. A Pelé. A Pelé. Y él estaba exultante. De hecho, festejó su cumpleaños de 45 en Costa Salguero. Invitó, algunos dicen a mil, otros dicen a mil, a mil quinientas personas. Yo fui uno de los privilegiados. Y en el medio de la fiesta, tuve la oportunidad de ver algo, que ahora que lo recuerdo, me ponen la piel de gallina. De repente, estaba Diego ahí caminando, y aparece de la nada Andrés Calamaro. Andrelo, le dicen sus amigos. Se acerca, y le canta muy cerca del oído, pero con una bandita estaba, con una bandita atrás. Le canta muy cerca del oído, una linda canción, que terminaron cantando y bailando juntos. Probablemente me traicione la memoria. No recuerdo si fue mi enfermedad, mi enfermedad, esa que empieza diciendo, estoy vencido porque el mundo me hizo así. A él le encantaba esa canción. No puedo cambiar. Fabiana Cantillo la canta muy lindo, y él la cantaba. O si fue la otra canción, la que Andrés le dedicó a Diego, y que se llama Maradona, y que empieza así. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. ¿Podríamos escuchar un poquitito de esa canción, de Andrés Calamaro, de Diego Maradona? Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, y en el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel, y se le ven las alas heridas, y es la Biblia junto al calefón, y el guante blanco alzado en el pie del lado. Linda canción, ¿eh? Bueno, también sufría el compartir con él y parte de su familia uno de los peores momentos de su vida. En 2004, cuando muchos creíamos otra vez que se moría, porque en 2001 fue lo de Punta del Este, y en 2004 tuvo otra recaída muy fuerte, en esa oportunidad yo entrevisté a Dalma, su hija mayor. Dalma me concedió la primera entrevista para la televisión que dio en su vida. Es que Dalma, pero también Claudia Villafania en ese momento, querían que Diego viera esa entrevista. Cuando yo les pedí que le hiciera, sí, la vamos a hacer, y Diego que estaba convaleciente, se la vamos a hacer ver a Diego. Porque en ese contexto lo sentían como una manera de decirle, su hija, su mujer o su exmujer en ese momento, que no querían que se muriera. Y también transmitirle, Dalma ya era guerrera en ese momento, a quienes no soportaban a Diego que desear la muerte de cualquier persona no era propio de un ser humano. Si hay segunditos de ese video con Dalma, chiquitita, ¿no? Mostralo, por favor. Mali, eso te diría que es lo que más me molesta, porque entiendo perfectamente que es su trabajo, pero me parece que no hay respeto, no hay nada. Entonces ahí es cuando me molesto. Lo que dijeron que le habían sacado una foto, es mentira que se la sacaron con un teléfono. Es mentira lo que dijeron que hay que poner una huella para pasar. La terapia, todo eso es mentira. ¿Están solamente vos, Yanina y tu mamá todo el tiempo? Claro, y la familia de mi papá que también va, digamos que ahora que está mejor, pero tampoco queremos que mis abuelos, los papás de él, lo vean. O sea, digamos, tan mal. Cuando estoy ahí, al principio era medio, decir, ¿qué hago? Porque estaba celado, pero nada. Qué sé yo, con mi madre le agarramos la mano, pues así. Y nada, esperamos ahí para que estaba dormido y... No te escucho. ¿Vos estás segura de que va a salir, no? Obviamente, sí. Todo el mundo que habla me dice que es muy fuerte, que como salió, él otra vez va a salir, esta vez porque es mucho menos grave. Y que nada, hay que esperar. Y eso, no es que nos moleste a todos, hay que esperar. Bueno, era muy chiquitita, estaba muy angustiada y ya era tan madura, Dalma, ¿no? A mí me sorprendió mucho porque ahí tenía 16 años, creo, como mucho. Años atrás, a principios de 2001, lo fuimos a visitar a La Habana, Cuba, para hacer otro reportaje. Ni te cuento lo que fue esa experiencia. Hablamos de todo y de todos. Una experiencia demasiado intensa, incluso para nosotros, que ya en 2001 teníamos varios años de periodismo encima y habíamos viajado advertido. Las cuestiones privadas que compartimos en aquellas horas me las guardo para mí, supongo que eran los mismos Guillermo Coppola y Diego Colankoski, el productor de La Cornisa que me acompañó en aquel viaje de locos. Sí me gustaría compartir con ustedes algo que sucedió y que años después pude conversar con Diego y también con Guillermo Coppola. Porque eso quizá te puede ayudar a todos nosotros a conocer un poco más de quién era Diego de verdad y cómo se comportaba en aquellos días. Y luego, en un tramo del reportaje yo le pregunté por su hijo, por Diego Maradona Junior. En ese momento él no lo reconocía y no lo quería reconocer. Lo habíamos hablado previamente. Yo le decía, como papá, que me parecía raro todo eso. Y él me decía, vos pregúntame, vos pregúntame. Bueno, yo le pregunté en la entrevista y en la respuesta hizo un gesto despreciativo, algo parecido, ahora no lo recuerdo porque no lo pude ver de nuevo, una escupida. Cuando terminamos de grabar le dije que me parecía demasiado violenta y despectiva su reacción, que nunca había hecho esto en toda mi carrera, pero que si él me lo permitía podríamos evitar reproducir ese tramo. Mirá, Diego, no le sirve a nadie. Bueno, Diego en ese momento no solo se mostró en desacuerdo, nos advirtió que si lo quitábamos nos iba a prohibir reproducir toda la conversación y habíamos viajado por eso para entrevistarlo a él. Muchos años después reconoció que había estado equivocado y me dijo que le pidió perdón a su hijo. Por eso, por eso que hizo en la entrevista y por muchas cosas más. Algunos de los tramos de aquella entrevista de La Habana son estos. Mirala. Digo que yo tengo dos hijas, Dalma y Yanina. Le pese a quien le pese. Jueces, abogados, marineros, prostitutas, putos, lo que sea. Digo que yo, para tener a Dalma y a Yanina, hable con Claudia. Y a mí nadie me puede venir a decir tengo un hijo tuyo. No, de ninguna manera. ¿Quieren un hijo de dinero? Bueno, trabajaremos para pagarle a la torranta que quiere un hijo de dinero. O digo a torranta porque lo puede tener conmigo o lo puede tener con vos, con los que quieras. Porque hay bancos de semen también. Porque, mirá, a mí, a mí, cuando salió el tema, el primer tema de un hijo, yo tenía en la panza a Dalma. O sea, Claudia y yo también. Claudia casi pierde la ley de Dalma. y le juré a Claudia y le juré a Dalma que por más que tenga 50 años y quiera tener mi sangre, la va a tener. Y en el fondo de tu alma, Diego, vos no sentís que quizá en algún momento te va a aflorar en tu vida? No, no. ¿Aún por los pibes que en una de esas no son culpables? No, no. No lo siento. No sabés por qué? Yo digo que no lo... Me gusta tocar el tema con vos. Sí. Porque yo lo paré a... A Fernando Bravo lo paré muy jodido. Pero me gusta tocar el tema porque es un tema que por ahí preocupa a la madre de Claudia, puede preocupar a las nenas porque algún pelotudo le puede decir algo, pero están muy fuertes las nenas. Las nenas saben que son mías. Desde ahí no. Y por eso te digo, el día de mañana si se me presenta como mi hijo, voy a hacer una grosería pero no. Y fue una grosería y después le pidió perdón a su hijo por eso. Ese año también viajamos con el equipo de producción de La Cornisa Nápoles para hacer un especial de Diego, un documental de dos horas que fue emitido inmediatamente después del partido homenaje en la bombonera el 10 de noviembre de 2001. Tanto el partido como el documental en ese momento rompieron las previsiones de rating de América, pero fue allí al final del partido homenaje cuando dijo muy emocionado Diego que él había cometido muchos errores en su vida, pero que la pelota, ese juguete que lo había hecho tan feliz y con el que nos había hecho tan felices a todos nosotros, tampoco se manchaba. Mirá. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Para mí fue una de las mejores declaraciones públicas de su vida. La que terminó de separar a Diego de Maradona. Hoy, después de las seis de la tarde, La Nación reprodujo con la firma de Jorge Valdano una de las mejores notas que leí hasta ahora y que habla de esas dos personas en una. Tenemos los principales párrafos, después lo vamos a repasar. Pero es impresionante la nota de Valdano. Si vos querés, anda metiéndote mientras seguís viendo la televisión, mírala, porque yo creo que no hay nadie que lo pinte mejor. Pero ahora información, información de último momento, por ejemplo, hay un móvil en la morgue. ¿Quién está ahí? Perdón. Carla Ricciotti, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bueno, aquí estamos en la morgue de San Fernando. la autopsia. La autopsia comenzó acá cerca de las 8 de la noche, bastante retrasada con respecto al horario en que habían dicho iba a ser el original, que era para las 18. Pero bueno, estaban esperando que llegara el fiscal general, John Broiart, que finalmente llegó y es parte de esta autopsia que se está realizando todavía y dicen por algunos minutos más porque en instantes estaría terminando justamente esta autopsia que se le está realizando al cuerpo de Diego Armando Maradona. Calculaban aproximadamente unas 3 horas pero si empezó aproximadamente a las 8 seguramente cerca de las 10 estará terminando. No es algo muy extenso. Hay 5 personas adentro que están trabajando. Acá Hugo Maquiaveri nos dice que arrancó 19.36 exactamente la autopsia. Y perdón, y las informaciones previas dicen que no se debería encontrar nada raro como la participación de una tercera persona. Disculpame Carla, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ya el fiscal Broiart adelantó que se trata de un deceso natural que no hay ningún elemento para sospechar de alguna otra situación. Sin embargo, se hacen los estudios porque se trata de Diego Armando Maradona. Se espera que termine como decías vos en 3 horas aproximadamente y de ahí será trasladado a la Casa Rosada donde será velado a partir de mañana. Muy bien. Carla, me decías entonces que la gente permanece ahí. Claro, uno se pregunta por el amor, por todo lo que genera Diego, lo que va a seguir generando y a la espera de que no, pero bueno, son muchas las personas que veo ahí y con todo el respeto no veo tanto distanciamiento, pero yo no estoy en una posición de ver claramente Carla. no, pero estás viendo bien, no hay distanciamiento y tampoco hay barbijo y la verdad que esto está pasando desde temprano porque está la gente acá amontonada y ahora hay menos de las que había hoy antes de las 5 de la tarde aproximadamente que están aquí detrás de un vallado y que están cantando, bailando, tocando redoblantes, bombos, bueno, tomando algo y acá permanecen, de ratos cantan, de acá no nos vamos. Entonces la idea es de ratos preguntan, levantan algún celular para ver si pueden sacar alguna foto y preguntan a ver si ve algo, no sé qué es lo que esperan ver concretamente, pero la realidad es que están a manera de fanáticos y en modo homenaje a Diego cantando canciones, algunos con las camisetas de boca, otros con las camisetas de Argentina, ese es el exclima acá en la morgue de San Fernando. Carla, cuando tengas más información nos llamás, por supuesto que hay policía ahí. Bueno, ¿por qué nos detenemos unos segundos acá para compartir con Hugo, con Guadalupe y con Federico? Porque esto, la gente que no esté con el correspondiente distanciamiento social, con el barbijo, pues es el preludio del millón de personas que se espera para el principio del velatorio que va a ser en la Casa Rosada. Pero, un segundito, porque ahora me comentan, también está Román Yucho, ahora vamos a hablar con él, porque en la Casa Rosada está Nacho Damonte. Nacho, buenas noches. Sí, Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Estamos en la puerta de la Casa Rosada, como verás, repleta de carteles y mensajes para Maradona, para su familia. Esto se ha convertido en una vigilia. Estamos, se había formado incluso una cola ya para que la gente empiece a esperar su lugar para entrar mañana. Disculpame la interrupción, Nacho, disculpame la interrupción. Estoy viendo ahí, por ahí me parece, banderas de partidos políticos, de la Cámpora y la JP, ¿puede ser o no? Ese Tera. Sí, hay una bandera de la Cámpora y una de las JP y una muy grande también. Perdón, Nacho, yo me hago claro de lo que digo. No sé quién la colgó ahí. Cuidado con el aprovechamiento político de la muerte de un ídolo. Cuidado con la necrofilia histórica del peronismo. Lo advierto hoy, aún que estamos conmovidos con la muerte de Diego Armando Maradona porque creo que es lo que se debe hacer. Cuidado con eso. ¿Y qué más estamos viendo, Nacho, por favor? Bueno, bueno, no, lo que estás viendo es el comienzo del vallado. Hace instantes, nada más, personal de la Casa Militar que controla todo el protocolo aquí en la Casa Rosada comenzó a colocar el vallado. Una novedad que surgió en los últimos minutos, Luis, además de que va a comenzar a las 8 de la mañana para el público común y corriente que quiera pasar a despedir a Maradona a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana comenzaría el velatorio privado para la familia y los amigos. Todo el trabajo va a estar a cargo de una funeraria que está en la paternal. Ya está su nombre incluso publicado. Y este vallado que ves ya tiene hinchas y fanáticos de Maradona que están comenzando a hacer la cola para mañana ya poder pasar a despedir al libro. ¿Distanciamiento y barbijo estás viendo? Acá se puede mantener un poco más, no tanto en la cola que están formando. La prensa, por supuesto, siempre con distanciamiento, pero... Ojalá, ojalá, ojalá que el gobierno y las autoridades puedan hacer un operativo muy, muy responsable si se espera un millón de personas. Bueno, estamos con Hugo Maquiavelli. Un millón de personas en 48 horas. Gracias, Nacho. Estamos con Hugo Maquiavelli.